130 horas de Elden Ring, 130 y me juego otra partida. ¿No te das cuenta cuántas horas desperdicié en algo tan hermoso como esto? Encima esta remera es impresentable. Bueno, ya hice un vídeo hablando de Elden Ring, así que vamos a hablar de otra cosa. Estaba pensando en hablar de algo que siento que no se habla mucho y es resumidamente por qué creo que no deberías comprarte una notebook para lo que son los videojuegos. Básicamente, vete una computadora cuando es una notebook que está completamente comprimida y como está completamente comprimida, primero va a salir muy caro porque cuesta cierta tecnología y cierta arquitectura, por así decirlo, armar todo eso para que funcione correctamente. Entonces, lo primero que va a tener problema es que el mantenimiento va a ser difícil de hacerle. Sí hay que hacerle mantenimiento, que no lo creas. El segundo problema es que al haber esto, las temperaturas son mayores. Por ende, a mayor temperatura, menos rendimiento porque está todo comprimido. Siguiente, mejorarla es casi imposible. ¿Qué podés mejorar? ¿El disco, la memoria RAM? Pero anda a cambiarle algún componente como el procesador, que viene integrado a la madre. Es un quilombo. Entonces, tenés un componente limitado, tenés... Entonces tenés un producto caro, tenés un producto limitado, es un producto que levanta las temperaturas y tenés un producto que es muy difícil que puedas evitar que se estanque en el tiempo. Una computadora de gabinete, si bien podés tener un muy buen procesador y después podés tener una mejor placa de video y la placa de video por ahí le hace un poco de cuello de botella por el procesador que tiene, podés seguir estirándola más y podés reciclar partes como la fuente, el gabinete, los discos, es todo muy reciclable. Al margen de que a mí no me gusta, es como que se ve incómodo. Vos estás como así tecleando y tenés que estar así y después le conectás un mouse y un teclado y entonces es lo mismo que una computadora. O sea, para mí una notebook no debería ser para eso. Para mí una notebook, si bien debería ser buena, no debería estar apuntada a gaming, debería estar apuntada a que hagas trabajos con ella. Pero si realmente querés hacer algo gaming, de última te compras una mini PC o te armás una mini PC y con eso lo llevas de acá para allá y la piloteás. Y si en realidad querés jugar algo, comprate una consola, comprate una consola con varias consolas ahora. Está la Nintendo Switch, está la Steam Deck que va a salir. Hay un montón de consolas, no gastes el dinero en eso. Hacete un avión, una computadora, armate una notebook para trabajar, comprate una consola, pero realmente no lo vale. Y por último te voy a cerrar con que yo tengo experiencia y trabajé en lo que es el cambio y venta de notebooks y te puedo decir que al poco tiempo se quedan sin partes, son difíciles de reparar, si se reparan cuesta mucho. Así que nada, video cortito dándote una introducción de por qué creo que si compras una notebook que sea para trabajar, lo gaming, déjas en la PC de gabinete.